Buenas tardes. Espero muchísimas gracias por la invitación, gracias a la organización, a Luisa, a todos ustedes por estar aquí, a nuestros amigos por este día con nosotros. Bueno, es una maravilla tener un público como ustedes acá, en donde hay tantas personas tan diferentes unas de otras y sobre todo en donde hay chicos, porque en los chicos se pueden sembrar las semillas adentro de los árboles. Una pequeña pesada de por qué estamos creyendo haciendo este día en que hubo 12 ciudades de Colombia. Desde más de 6 años y medio, en el año 2003, vengo desarrollando un proyecto que se llama En busca de poetas y representaciones mundiales por toda América del Sur, buscando poetas como el nombre lo dice, para hacer antologías por países y regiones. Y en este viaje, por momentos peligrosos, por momentos líquidos, por momentos lentosos, nos hemos dado cuenta que gran parte de la poesía del continente se da en los bordes. se salen de los grandes centros. Llámese Buenos Aires, llámese Pintero de Chile, llámese Montevideo, llámese Bogotá y llámese cualquier otro gran centro que pretende establecer su dictamen como verdad absoluta. de forma que encontramos la importancia de salir a buscar esa poesía que se escribe en los lugares que no hacen parte del centro y también en ese mismo momento de llevarles nuestra poesía. no a través de una librería, sino con ustedes aquí presentes para poder leerles algunos poemas, para poder responder preguntas que se les puedan ocurrir y bueno, para traerles un poco de nosotros a este lugar. y lo más importante de todo, llevarnos un poco de ustedes con nosotros. El libro, los libros que nos convocan son Cartas de las Mujeres de este país y Metamorfosis 1, las necesidades de Peseo, el mío, haré una breve sinopsis de que se trata para luego leerles algunos poemas y después si tienen preguntas las desarrollamos para luego pasarles el pictólogo a la exposición de Cartas de las Mujeres de este país. Metamorfosis 1 es, como el nombre lo dice, la historia, es decir, es un libro de poemas, tiene una historia de una relación de pareja, una relación de amor que se inicia en una isla como metáfora del amor prístino, el amor absoluto, de ese lugar en donde el amor brilla y nadie lo puede permear, nadie lo puede destruir. Está resguardado por el mar en esta isla. Ahora bien, luego de que la pareja mala deja la isla y vuelve al continente, ya empieza a trasegar, como sucede en todas las relaciones, otros canales, otros caminos que lo van llevando a la cotidianidad, el desgaste, las ficciones, los desencuentros, las frustraciones y sucesivamente. Metamorfosis 1 es parte de una tecralogía, es decir, de cuatro libros que van mostrando todo este proceso amoroso, pero habiendo eso, hecho esa pesada, pasemos a leer algunos poemas para luego abrir a previstas. De la plenitud es una isla, plenitud. El sol se encoge, lleva consigo sus fundamentos, las olas siguen por su aire ciego, la luna sube, inicia con nuevo tiempo. Erótica. La noche ha pasado y tus ojos han cabalgado en el viento. La bruma se lleva incluido a su silencio de tus bocas. La madrugada vuelve, el sol susurra el canto de la sala. Playa San Luis 1. El misterio luminoso, tantas veces mirado, tus pies morenos sobre la arena. Dos. Donde termina el cielo y comienza el mar, el azul profundo se traga una gaviota. Tres. Tu piel contra la arena, mi arena contra tu piel. Un movimiento y tu cuerpo borra mi huella. Cuatro. Un mar nunca vuelve. Círculo blanco. Círculo blanco. Me lanzo a caminar bajo el reflejo de la noche ropa. Imagino el día cuando ya no exista la vista. Preguntas. Preguntas, ¿qué sed me golpea? Enmudece, la playa vacía, la luna, nosotros, esta música. Punte piedra. Con el pelícano, vuela mi sosiego. Mis deseos palpitan bajo la luz naranja. Baño espertino. El mar se extiende hasta mi niñez. Solía saltar las olas por mamá. Las olas, en aquel tiempo, no cortaban. Seis treinta pm. Uno. El sol de los venados pinta negras descalzas. Dos. Imagino tus labios sobre las manzanas. Tres. Los segundos descienden en el reloj de aire. Cordillera oriental. En un escolar favorito azul metalizado, el diálogo nos torna extranjeros. Las montañas, aves. Transpensar 26, número 118, 56. It's all right, it's all right, it's all right. She moves in mysterious ways. You too. Luces como un pelino en las horas de su último ardor. Le suelto un globo a la negrura. Veo su brillo palpitante. En el sube una canción, un misterio, un camino. Naturaleza en movimiento. Mi táctica es mirarlo. Aprender como sos. Quererte como sos. Marión Fener. Cualquier táctica muere en los ojos del escarabajo perdido en las pauses del araña. Cualquier estrategia revive en una canción deportiva a la vibración de los cuerpos. Caminada por el ánimo. El niño apebrea una rara. Desde el fondo crece el agravio. Desde el fondo crece el agravio. Los tiburones muestran sus aletas. Viajas por el mundo sin palabras. 1. Las ráfagas de viento borran el rastro de la niña que recogía piedras en un río. 2. Ves al universo en una gota de lluvia. En un grano de sal viajó un meteorito. 3. Los ojos abiertos a la noche tienen el color de las ciruelas. 4. En su gesto se lee la tristeza de los canarios enjaulados.